Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Se cuenta que en la época del Imperio Romano, un santo llamado San Fructuoso, que era obispo de Tarragona en España, fue encarcelado por cierto gobernador romano llamado Emiliano. El santo, condenado a muerte para ser quemado en fuego lento, se encontraba al pie de la hoguera cuando algunos cristianos compadecidos le ofrecieron de comer para que no desfalleciera. El santo respondió, No, no quiero quebrar el ayuno, ya que así llegaré al cielo más deprisa. Ante esa respuesta, todos quedaron muy edificados con el ejemplo de fidelidad a las leyes de la Santa Iglesia de San Fructuoso. Hasta aquí este ejemplo. El heroísmo de los santos, y en el caso de este obispo que murió en la hoguera, y pudiendo haber aliviado en algo su pena, comiendo algún alimento que le daban ahí los otros cristianos que lo conocían, Él lo rechazó, porque él quería guardar ayuno. Él respetaba un ayuno que se había impuesto. En los días de hoy, nosotros podemos también ofrecerle a Dios sacrificios en materia de ayuno. Es muy conocido el ayunar a pan y agua, que eso algunas personas lo hacen. La Santa Iglesia nos pide dos días al año tener el ayuno obligatorio, que es el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma, y el viernes santo. Ahí que debemos hacer los mayores de edad, estamos obligados a comer la mitad de lo que normalmente comemos. Pero existen formas de ayuno también que podemos hacer, aparte de ayunos, de alimentos. Es ayunar, por ejemplo, de los celulares. ¿Cuántas personas pasan horas y horas perdiendo el tiempo viendo cosas banales, cosas pasajeras, cosas tontas, o, por desgracia, cuántas cosas de pecado? Cuando no son cosas de pecado, y empezamos a divagar en el celular, en una y otra página o lugar, estamos fomentando, así perdiendo el tiempo, la pereza. Y ustedes saben que la pereza es la madre de todos los vicios. También podemos ayunar nosotros de las malas compañías. Abstenernos de estar con tal señora, tal señor, tal señorita, tal joven, que nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual. Puede ser también algún niño, quién sabe. Abstenernos de lugares donde uno normalmente disminuye, no digamos que peque, disminuye su vida espiritual. Ciertas diversiones, ciertos lugares, discotecas, bares, estadios de fútbol, parques, en fin, ciertos sitios donde yo, por más que no esté propiamente ofendiendo a Dios, pero siento que mi vida espiritual disminuye. De esos lugares yo me debo abstener. Ni se digan de lugares de pecado. Eso está muy claro. Estamos obligados todos a evitar las ocasiones de pecado. Cuando uno frecuenta sitios de pecado y esos ambientes ya me invitan y me obligan, entre comillas, porque uno es el que se obliga, el demonio empuja naturalmente, uno ya estos ambientes no los debe frecuentar jamás, porque son ya ocasión propicia, próxima de pecado. Ayunemos de todos estos sitios, de todos estos lugares, aparatos, personas, lo que sea, y ofrezcamos a Dios para que le demos a Él, como dice la Escritura, un culto agradable, algo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada, junto con la oración y las buenas obras, los sacrificios. Pidámosle a la Santísima Virgen esa gracia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! ¡Gracias!